Bueno, hola, antes que nada me gustaría mucho felicitar a los organizadores de Ciencia en Redes, especialmente a Óscar Menéndez, y me gustaría agradecer la oportunidad de disfrutar de mis 10 minutos de gloria. Espero que eso sean. Bueno, ¿qué me inspiró a crear Social Media Investigación? Social Media Investigación nace como proyecto final del Máster en Buscadores, que realicé en el curso 2014-2015 en la Universidad Confeofabra, en el que teníamos que desarrollar un blog que tenía la opción de participar en un concurso SEO convocado por la universidad, que consistía en posicionar en Google con la búsqueda redes sociales temáticas, ventajas e inconvenientes. Echando un vistazo por la red, me di cuenta que había una oportunidad interesante en el hecho del mercado del social media aplicado al mundo de la ciencia, ya que había pocos blogs centrados en esta temática, sobre todo en español. Sabía que quizá sería un poco más difícil ganar visibilidad en la red y ganar el concurso con un blog de estas características, porque el público al que me dirigía era más reducido y también tenía la sensación que se trataba de un público más reticente, aunque eso no lo podía asegurar. Pese a eso, me resultaba muy interesante el reto y me inquietaba mucho descubrir los motivos por los que la revolución del social media estaba pasando desapercibida en la comunidad científica. Así que me decanté por esta temática, teniendo como modelo a seguir el excelente trabajo que realizan las bibliotecas universitarias. También decidí que el lema del blog sería ¿Quién dijo que el social media no aporta nada al mundo de la investigación? Intentando responder esta pregunta con cuatro de los principales beneficios de la filosofía 2.0, como son la colaboración, la visibilidad, la difusión y el impacto. La estrategia de contenidos tiene dos etapas muy diferenciadas. Durante el concurso, en la que los contenidos estuvieron muy centrados en las redes sociales especializadas, y la fase posterior, en la que después de resultar el blog ganador y decidir continuar con el proyecto, los contenidos los fui orientando para dejarte solo de centrarme en el social media y conocer otras áreas como financiamiento, divulgación, innovación, etc. Hoy me gustaría presentarles tres de las secciones que mayor aceptación están teniendo. Redes sociales científicas. Y es que hay vida más allá después de Twitter y Facebook, sobre todo para un investigador. Así que en esta sección encontraréis las opciones que tiene un científico para promocionar y difundir su investigación en plataformas especializadas. Las más conocidas, Academia, Reservate o Mendeley. Charlas con los expertos. Porque una de las mejores formas de aprender es a través de la experiencia de los otros. Y qué mejor si no lo cuentan de primera mano. Hasta ahora he tenido el honor de contar con la presencia de 27 expertos de diferentes especialidades. Entre los que se encuentran... Manuel Pérez Alonso, presidente de la Asociación Española de Emprendimiento Científico, quien aseguró que aunque queda mucho trabajo por hacer, los investigadores empiezan a entender que emprender en ciencia no es ningún sacrilegio. El doctor Nacho Redondo, de la Sociedad Española de Anestesia y Anestesia Veterinaria, que destacó que uno de sus principales ingredientes en su potente estrategia de Facebook ha sido la mezcla de ciencia y humor. O Laura Blanco Sovero, CEO de la empresa Avión, especializada en marketing científico, quien resaltó que si todos los sectores están apostando ya muy fuerte por el vídeo como formato de comunicación, es una locura que la ciencia se quede atrás. Una cosa que me gustaría resaltar es que nunca se ha negado nadie. De hecho, todos han tenido una excelente predisposición para atenderme. Así que desde aquí me gustaría lanzar un enorme gracias. Aquí está Ana, que también ha venido al blog, por su voto de confianza en este proyecto. Y por último tenemos la sección sobre los estudios de las redes sociales en el ámbito de la investigación y los museos. Todos sabemos que uno de los retos más complicados es dotar de originalidad los contenidos de un blog, así que en esa sección focalizo mucho de los esfuerzos intentando conseguir este objetivo. Algunos de los estudios que podéis encontrar son la apuesta que hacen los 131 centros de investigación del SESIC en las redes sociales, que demuestra que solamente un 40% de ellos está presente, que la red social preferida es Twitter, seguida de Facebook, y que el uso del vídeo está muy poco explotado en el sector. El análisis de la exitosa estrategia del uso de Periscope en el Museo del Prado, con el que se ha logrado posicionar como un referente en España con el uso de esta red social emergente, retransmitiendo en directo el ingreso o la restauración de cuadros o las obras comentadas por sus seguidores. El curioso uso que hace el arqueólogo Tono Vizcaíno en su perfil de Instagram Piedra, con el que intenta acercar la arqueología a la sociedad, demostrando con fotos que el pasado lo tenemos presente en cada una de las actividades de nuestra vida cotidiana. O el estudio sobre la nanotecnología española en redes sociales, que me ha abierto las puertas a dar mi primera charla en un congreso durante este mes de abril. Durante el primer año de vida, Social Media Investigación ha recibido un promedio de 2.800 visitas mensuales, con una media de 1,80 páginas por sesión y una duración de 1,37 minutos. El tráfico, el 60% viene desde buscadores y un 19% viene desde redes sociales. Social Media Investigación está presente en 4 redes, Twitter, Facebook, LinkedIn y Google+. Facebook me ha proporcionado visibilidad y es la red social que más tráfico aporta al blog. Twitter es la red social a la que más esfuerzos dedico, ya que además de proporcionarme buenos resultados de difusión, es la red social donde realmente logro establecer el diálogo y la comunicación, además de ser una de las principales fuentes de inspiración para crear los contenidos del blog. LinkedIn me ha permitido ampliar mi red de contactos y con Google+, la verdad es que voy súper perdida. Pero bueno, todo es un proceso de aprendizaje. Por último, me gustaría terminar compartiendo con vosotros dos de los principales retos que me planteo en un futuro. Los números demuestran que una parte importante de la comunidad científica se muestra reticente al uso de las redes sociales, sobre todo por dos motivos, porque la consideran una pérdida de tiempo y porque lo consideran una forma de banalizar su trabajo. Evidentemente, las redes sociales no son la panacea, ya que hay mucho ruido en ellas, pero también se ha demostrado que son excelentes canales que permiten potenciar la visibilidad y la colaboración científica, además de ser un excelente medio para comunicarse con los ciudadanos. Si el interés por la ciencia se ha duplicado en los últimos 10 años, según la última encuesta publicada por la FECID de la encuesta de percepción social, ¿cuánto podría hacerlo si los investigadores apostaran con mayor ímpetu por los canales donde se mueven la mayor parte de ciudadanos? Yo estoy convencida que vale la pena aprender a gestionar las redes y profesionalizar su uso, y espero que mi blog aporte un granito de arena a esta causa. Por otra parte, me planteo convertir social media de investigación en un blog de referencia. No sé si lo lograré, ya que el tiempo y vosotros seréis los mejores jueces, pero de momento intento trabajar cada día para conseguirlo. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Y si alguien tiene alguna pregunta para... ¿Sí? Hola, buenas. ¿Qué efectos crees o qué percepción crees que tienen los científicos a la hora de usar las redes sociales? ¿Y sabes si hay algún estudio que diga que es perjudicial para su carrera o beneficioso? A ver, o sea, un estudio que yo sepa no existe. Lo que sí que existe es como diferentes pruebas que se han hecho, por ejemplo, con Twitter, que demuestra que la gente que anuncia los papers que van publicando ahí, o sea, el nivel de citaciones aumenta. Por ejemplo, ¿no? O sea, eso sí se le ha puesto un número. No te sé decir la referencia, pero sí que ha habido casos de esto. Con el tema, por ejemplo, de las redes sociales científicas, Academia publicó hace un tiempo que la gente que subía sus papers ahí, también al tener más visibilidad, o sea, también potenciaba, no sé si era un 40% el número de citas con respecto a un paper que no estaba subido ahí. Entonces, la gente, por ejemplo, yo trabajo en un centro de investigación, con las redes sociales científicas están porque tienen que estar, pero no les hables de Twitter o no les hables de otras cosas, ¿no? Con las redes sociales científicas ellos notan un efecto como muy directo, porque cuando tú buscas un paper en Google, un artículo, normalmente la primera entrada va a ser de una red social científica, Academia o Resergate, entonces eso les da muchísima visibilidad. Entonces, como es una cosa que es muy visible, o sea, no necesitas esperar como mucho tiempo para palmarlo, pues en ese sentido, o sea, no hay como mucha duda. A donde les está costando entrar es más al diálogo y la comunicación en las redes sociales, donde estamos todos los demás, ¿no? ¿Alguna preguntita más? Sí, venga, rápido y seguimos. Muy rápida, no, solo un comentario, como has comentado que en tu centro de investigación no están muy metidos en redes, solo comentar que a lo mejor antes de profesionalizar la red lo que hay que hacer es crear un poco de cultura dentro de este tipo de espacios que todavía hay que jugar un poquito antes con las redes antes que hablarles de profesionalizarlas. Gracias por tu curro que te encargas de ello, pero a lo mejor hay que crear una base antes en los centros de investigación y similares para que las conozcan un poquito antes de dar el siguiente paso. No sé cómo lo ves tú. Bueno, también yo creo que una cosa importante es que la gente que dirige el centro se lo crea, ¿no? Entonces, o sea, la cultura tiene que empezar de arriba para abajo, entonces hay mucha gente que todavía, o sea, directores de los centros de investigación, hablo de las cosas que yo conozco, no puedo generalizar, ¿no? Pero sí es todavía un terreno un poco, a la gente le cuesta entrar. O hay gente que está, pero está por estar, sin una estrategia definida, sin saber exactamente qué están buscando, ni nada. Entonces, así es más difícil conseguir resultados. Bueno, pues estupendo, muchísimas gracias. Gracias.